¿Qué hacer en casos sospechosos de coronavirus? En PetroPerú nos encontramos preparados ante la presencia de un caso sospechoso de COVID-19. Hemos adoptado las recomendaciones de organismos de salud internacionales y nacionales con el propósito de salvaguardar tu salud y la de nuestro entorno. Para identificar la presencia de un caso potencial, es importante reconocer los siguientes síntomas. Fiebre mayor a 37.3 grados centígrados. Tos seca. Dificultad respiratoria. Presencia en zona de riesgo o en contacto con una persona de diagnóstico confirmado de coronavirus. Si un trabajador presenta las características expuestas, procederemos a Trasladar al trabajador a su domicilio con todas las medidas de bioseguridad. Orientar al trabajador para su notificación al Ministerio de Salud al 113 y coordinar la toma de muestra. En caso presente signos de alarma, será trasladado al centro de salud autorizado. Si la prueba sale positiva para COVID-19, se realizará la vigilancia médica de los contactos del paciente confirmado. Durante todo este periodo, el médico de PetroPerú realizará el monitoreo telefónico del estado del trabajador. En PetroPerú, prevenimos el COVID-19. Juntos, fortaleciendo la cultura preventiva.